Sin más detalles, te tengo que meter en mi vida, te tengo que meter en mi vida. Dame el permiso al cuadro, un margen de maniobra, una luz al final de la lluvia, el tiempo que te sobra. Veo la otra mitad, que encaja perfecto en el cuadro, cuando te acercas a mí, el problema. Eres justo el problema, que no me importaría, quiero pasarme la vida llorando. Llego muerto de risa, no sigas buscando la calle perdida. De alguna manera, te tengo que meter en mi vida, te tengo que meter en mi vida. Llego muerto de risa, no sigas buscando la calle perdida. Llego muerto de risa, no sigas buscando la calle perdida. Llego muerto de risa, no sigas buscando la calle perdida. Llego muerto de risa, no sigas buscando la calle perdida. Llego muerto de risa, no sigas buscando la calle perdida. Llego muerto de risa, no sigas buscando la calle perdida. ¡Gracias!